...y tenía gran popularidad, gran popularidad... ...con las niñas, ¿no? ...y en general, en Alemania. En Alemania, se consideraba el ministro estrella del gobierno, descubrieron que solo había plagiado el 70% de la tesis. ¿Qué dice la voz de Alemania a esta hora sobre el tema? After weeks of criticism, German Defense Minister Karl Theodor zu Gutenberg has resigned, a decision which has been met with mixed reactions in Germany. Chancellor Angela Merkel, who had supported Gutenberg throughout the plagiarism scandal which led to his resignation, expressed regret at his decision. However, leading members of the opposition, Social Democrats and Greens, accused Gutenberg of having damaged the credibility of all politicians by hanging on as long as he did. Pues lo que usted dice, Pérez, no solamente el plagio de la mayoría de su tesis doctoral, sino el daño que le está haciendo a la clase política de su generación. Ahora la lupa, en el país de la transparencia, está no solamente sobre el ministro de Defensa. ¿Cómo está reaccionando algo? Con algo, ¿no? Es que es un país donde sí renuncian los ministros. No, pero eso es inmediatamente. Sí. Eso es inmediatamente. Porque uno sí... Un país donde renuncian los ministros en medio de la escala, no se me parece que eso. Otra de las potencias del mundo está comenzando a levantar la mano en el tema militar con Libra.